Con éxito se llevó a cabo el concierto Barranca Bermeja Gospel, un espacio apoyado por la alcaldía distrital en el que cientos de personas llegaron para alabar y adorar. Hacia las 6 de la tarde inició este concierto en el que participaron bandas locales de música cristiana. Posteriormente se presentó Ariza, una de las invitadas principales que cautivó con su presentación. Finalmente se cerró con broche de oro la noche con la presentación en tarima del grupo más esperado en el evento, Miel San Marcos, quienes estuvieron durante dos horas cantando y adorando. Ellos agradecieron este espacio y se fueron de Barranca Bermeja satisfechos por lo realizado. A todos los pastores, primero quiero decirles gracias por todo el apoyo, ayer en Barranca Bermeja la pasamos increíble. abrazados por la presencia del Señor y el trabajo que han hecho definitivamente ha sido muy hermoso. Les enviamos un abrazo, aquí también estamos en Sermán. Pastor Dagoberto, pastora Nustari, qué honor poder bendecirles y unirnos también aquí a este siervo del Señor, que nos han abrazado con tanto cariño, con tanto amor. Esperamos que la grasa y el pavor del Señor reposen y reposen en sus días abundantemente. Vamos muy agradecidos con el Señor y con ustedes y ya queremos que haya una próxima oportunidad de verlos. El pastor Pablo Prada del Comité Organizador habló de la importancia de este concierto. Tiene una gran importancia y es una importancia que trasciende fronteras, trasciende todo lo que podamos entender sobre el campo espiritual. Es importante que Barranca Bermeja, las comunidades, no solo el campo cristiano, sino a nivel de toda Barranca Bermeja, se entienda la importancia de esta presentación de Miel San Marcos y de orquestas de música gospel. La comunidad agradeció este espacio ya que en un tiempo no se habían habilitado estos escenarios para la comunidad cristiana católica y en general unirse en un solo sentir. Como comunidad cristiana teníamos muchísimo tiempo que no disfrutábamos nuevamente de estos eventos en la ciudad. Después de tanto tiempo ver, mirar lo que está pasando entre la juventud, en las familias, tantas cosas, esto hacía falta. Volver a unir las iglesias, volver a que se unan y que estemos, como dice la palabra, todos juntos unánimes en un solo espíritu. Y creo para mí pensar que esto sirve muchísimo para volver a traer esa unión que hacía falta. En el evento, el alcalde distrital aseguró que se trabaja en un proyecto para que este espacio sea institucionalizado y se pueda llevar a cabo cada año en Barranca Bermeja. Finalmente les fueron entregadas las llaves de la ciudad a la agrupación Miel San Marcos. ¡Gracias! ¡Gracias!